Hola familia, ¿cómo están? No sé si escucharon por las redes sociales que hace unos días hubo unas protestas masivas en Santiago de Cuba, en mi provincia natal. El 17 de marzo se volvió a convertir otro 11 de julio, donde las personas salían a la calle pidiendo libertad, diciendo patria y vida a todo pulmón y la verdad es que no me pude sentir más orgullosa. Tienes que compartirles esta noticia, entre otras más que van a ver durante el video, así que tienes que quedarte hasta el final, así que comencemos. Bueno, ahora vine a Walmart porque tengo que comprarme a lo mejor un caseito, me compro la verdad que no sé todavía, no me animo mucho, pero a lo mejor me compro un caseito como para celebrar con las personas más allegadas, también quiero comprarme como unas uñas postizas para también ponérmela, porque igual en el trabajo tampoco me dejan tener uñas puestas y algunas pestañitas también para estar más bonita hoy. Así que nada, en eso estamos, voy a ver qué aparece para poder celebrar un poquito mi cumpleaños. Bueno, al final terminé comprando el dulce y la verdad es que yo creo que me va a gustar porque supuestamente es tres leches, hay que ver si realmente está tan bueno como se ve. Mírenlo aquí, me costó 13 pesos, que aquí lo veo bastante bueno porque está bastante grandecito y para ser tres leches, así que hay que ver si realmente está tan bueno. A mí me encantan los dulces tres leches, dejemos en los comentarios a ustedes también. Di adiós, di adiós, di adiós, adiós. Sonríe para la cámara. Ey, qué lindo mi cosito, que déjenme decirles que está un poquito enfermo, ha tenido bastante diarrea y también ahora vomito. Así que hoy es un día complicado también. No es nada muy cariño. Lía, ¿cómo es el perro? Bueno, ahora vamos al mall, a ver si aparecen unos zapatos que estoy buscando hace rato que me encantan. Se llaman Adidas Zamba. A mi esposo no le gustan mucho, pero a mí esos zapatos me encantan. También tenemos que ir a Walmart porque tenemos que comprar sales de la atracción para Liam, pampe para Liam, algunas cositas, es decir que en mi cumpleaños igual hay que hacer cosas. Y nada, mi papá todavía está trabajando, así que picaremos el qué y todo ese asunto ya cuando llegue mi papá para estar todo y después le comentaré más cosas. Bueno, normal. Día de mi cumpleaños y está lloviendo. No es fácil, no es fácil de verdad. Qué suerte que el día de mi cumpleaños esté lloviendo. Bueno, cuando estábamos en el mall, imagínense que se fuera corriendo. Obviamente no como en Cuba por un segundo, pero se fue la corriente. Y ahora, lloviendo. Doble alcohíri. La verdad que, vaya, una señal del destino que me está diciendo que algo bueno me va a preparar la vida. Por eso, doble alcohíri el día de mi cumpleaños. Qué hermosura. Y también nos ganamos esto mi esposo y yo en Raspadito. El día de hoy parece bueno. Bueno, familiar, vamos a cantar felicidades porque yo no sé si ustedes saben que mi cumpleaños es 21 de marzo, que ya se está terminando. Y el de mi papá es 22 de marzo. Así que decidimos como unir más o menos los dos cumpleaños. Y bueno, aquí está el qué. Estamos todos y vamos a cantar feliz cumpleaños. Bueno, familia, al final ya terminó bien a pesar de los contratiempos, de Lian estando enfermo. El tiempo estaba también malo. Pero a pesar de todo, la pasamos bien. Cantamos felicidades. Agradecimos por un año más de vida porque yo cumplía un año más y mi papá también. Hoy poco nacemos el mismo día. La verdad, mi mamá tenía que haber esperado un poquito más que ustedes creen. Pero bueno, la verdad es que más adelante quiero hablarles de un tema muy importante, que es el de mi pueblo de Cuba. Bueno, familia, y aquí tengo la verdad de invitado a mi papá. Que no hay nadie mejor que él porque usted no se puede imaginar la alegría, el orgullo, la felicidad que sentimos ese día cuando vimos la noticia. Bueno, él fue el que me llamó porque yo estaba trabajando. Él me llamó rápido diciendo, Santiago se tiró a la calle, están pidiendo libertad. Y de verdad es que él tenía que estar aquí. Porque él le va a dar de su punto de vista, ya que él vivió toda una etapa de Cuba. Desde, bueno, él nació en 1960 y hasta que salió de Cuba, que fue en el 2023. Así que papá, adelante. Les digo que hoy me siento más orgulloso que nunca de ser santiaguero. Mi Santiago es algo que... Disculpen que me emocione cada vez que hablo de mi provincia. Pero es así, en mi Santiago, 64 años viviendo esa dictadura no es fácil. Y ver que mi pueblo se levanta para reclamar lo que tanto añoramos, esa gran libertad que necesita mi pueblo para que esos niños tengan un futuro. No por nosotros, porque ya esa dictadura nos jodió el futuro, nos jodió nuestros sueños. Hay que luchar no por nosotros, sino por nuestros hijos, por nuestros nietos, para que tengan un futuro digno, un futuro de libertad. Eso es lo que quiero para mi país. Y le digo más, si Cuba deja de ser, si Cuba se cae esa dictadura, los años que me quedan de vida, voy a irme para Cuba para ayudar a levantar mi país. Muchas gracias. Bueno, y además decirle de verdad que hoy es su cumpleaños, hoy es su primer año en libertad. ¿Qué se siente cumplir tus 64 años en libertad? Bueno, maravilloso porque este es un país que nos abrió la puerta a mí, a mi hija, cuando más lo necesitábamos. Ya que ustedes saben, esa persecución que tenía la seguridad del Estado, que no éramos felices ya en Cuba. Teníamos que irnos, sea para aquí o para cualquier lado, y este país nos abrió la puerta. Doy las gracias que hoy tengo ya un trabajo, gracias a este país, tengo un trabajo con gente maravillosa, que hoy llevo cuatro días, empecé a trabajar y hoy me celebraron el cumpleaños en mi centro de trabajo con gente maravillosa. Maravillosa. Vaya, estoy tan emocionado que más le puedo decir. Y no nos vamos a callar, sea en Cuba, sea aquí, no nos vamos a callar. Vamos a seguir ahogando por esa maravillosa libertad que nos merecemos todos los cubanos. Y recuerden, más sus hijos, sus nietos que nosotros, porque ya nosotros vamos para atrás, ya nos jodieron ese futuro. Vamos a lograr un futuro digno, maravilloso para esos niños. Y qué lindo sería un país libre de dictadura, libre de represión, donde las personas puedan ser felices. Sí, trabajen, pero cuando lleguen a su casa tengan un frío lleno de comida, que no tengan que salir a la calle pidiendo, que no tenemos alimento, no tenemos hambre, que no tengan que salir a la calle así, que no tengan que estar pendientes a lo que llegan en la libreta para poder sobrevivir. La verdad yo siento que le queda poco, yo la verdad sí siento que le queda, porque es como que se le está acabando el circo que ellos tienen montado, la película que ellos tienen montado ahí, se le va derrumbando porque ya el pueblo cada día se da cuenta de la historia mal contada que ellos tienen. Muchísimas gracias por escucharnos, este es un video un poco diferente, queremos dar nuestro punto de vista acerca de lo que estaba pasando en Cuba, porque obviamente no podíamos quedar callados, no podíamos dejar pasar este momento, ya que es mi provincia, es mi país y obviamente teníamos como que dar ese granito de arena, aunque sea desde lejos, pero dar ese granito de arena. Muchas gracias para los que llegaron hasta el final de video de este estilo podcast con mi padre, que ya les digo, nadie mejor que él que ha vivido desde el 60 hasta el 2023 en Cuba. Miren cuántos años fueron en Cuba, un poquito más adelante, un poquito más y nacía en el triunfo de la revolución. Bueno, a usted le da que uno se acuerda de Carlos Gardel cuando dice que 20 años no es nada, yo quisiera tener 20 años menos ahora en un país de libertad para que usted vea que me como el mundo. Como me como el mundo aquí. Así mismo, así que nada. Y vamos a terminar como dice el maravilloso presidente de Argentina, ¡viva la libertad, carajo! Así que nada, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle muchísimo apoyo a los cubanos que ahora más que nunca lo necesitan, ahora más que nunca necesitan el apoyo de todos nosotros, de todos los cubanos, de todas las personas que están dentro y fuera de Cuba. Ya les digo, aunque sea de lejos, aportamos nuestro granito de arena. Nos vemos en próximos videos, los quiero muchísimo. Besitos. ¡Chao! ¡Chao!